¡Vamos, vamos! Le pregunté a un picagüeso Oye, leante y buen pozo Le pregunté a un picagüeso Muy elegante y buen pozo Si el corazón te lo creo Que el pincagüeso ¡Vamos! ¡Vamos! Si el corazón te lo creo Que el pincagüeso ¡Vamos! ¡Vamos! Y el pincagüeso me dijo Desferece compañero Para poder contestar Tengo que pincar primero Para poder contestar Tengo que pincar primero ¡Vamos! De la que muera el pincagüeso Y la que pina el pincagüeso Y de tanto repicar Ni se piensa enamorar ¡Qué dichoso el pincagüeso ¡Vamos! Y el pincagüeso Y el pincagüeso Y el pincagüeso Yo le dije al pajarito Dame tu pincagüeso Yo le dije al pajarito Dame tu pincagüeso A ver si puedo llegar A la mordera que quiero A ver si puedo llegar A la mordera que quiero Y el pincagüeso Y el pincagüeso me dijo Que para poder llegar No solo hay que tener pico Si no hay que saber picar No solo hay que tener pico Si no hay que saber picar Vuelva que vuela el pincagüeso Y el pincagüeso Y el pincagüeso ¡Vamos! ¡Vamos todos! Y de tanto repicar Ni se piensa enamorar ¡Qué dichoso el pajarito De cada horizonte lindo! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! 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 ¡A no ser cristianos! ¡Muchas gracias!